Serás mi único amor, me decías Te amaré por siempre, me decías ¿Dónde está ese amor prometido? Me echaste a perder por otro amor Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con él Márchate Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con él Dios mío Haz que se vaya Dime qué te pasó Si eras mi princesita A corrazón no llegaste a nuestra cita Tú estabas con él mientras estaba en la pista Yo te esperé de frío y tú con él la revista Te he regalado toda mi vida hasta mi tiempo No sabes cuánto me odio y me lamento Nunca te importó mi vida ni mi sufrimiento Yo dándotelo todo y tú ni un sentimiento Nunca hacía caso lo que decían mis amigos Que mi mejor amigo Carlos era tu abrigo No puedo creer Esa noche yo lloré Esa noche yo lloré Recordando los momentos Y yo nunca te fallé Esa noche yo lloré Hace noche yo lloré Preguntándome el porqué Un vaso de licor para borrar este olor No sé qué voy a hacer Me traccionaste Solo desaparece Que no quiero verte Y eso va para ti Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con él Márchate Déjame decirte Márchate Que no vales nada Puedes irte con él Dios mío Haz que se vaya Haz que se vaya para siempre de mi lado Serás mi único amor Me decías Te amaré por siempre Me decías ¿Dónde está ese amor prometido? Me echaste a perder Por otro amor Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con él Márchate Déjame decirte Márchate Que no vales nada Puedes irte con él Márchate Dios mío Haz que se vaya Y hoy Por fin borré nuestras conversaciones Cambié tu nombre Y lo puse como Márchate Márchate